Curiosamente también tenemos un ejemplo dentro del metal de los pocos que hay, como es el caso de Nick Pierce, quien en los distintos proyectos donde tocó ligado al metal, siempre fue fiel al uso del Traitional Grip, a pesar de que este agarre pareciera incompatible con este género. Sin embargo, Nick es capaz de hasta ejecutar blast beats con el Traitional Grip. Gracias por ver el video.